Hoy en la Escuela Santa Fe se celebrarán sus 96 años de vida. Acompáñanos a ver nuestro evento. Hoy nuestra escuela cumple 96 años de existencia. Entregando un servicio de educación a la comunidad sanbiterina y también a estudiantes de otras comunas cercanas. Saludamos a nuestra directora, la señora Gerla Durán Dávila. Quiero agradecer primeramente a los papás por el apoyo que han prestado apoyando en la parte pedagógica, en los cursos, en sus profesores y reforzando día a día el trabajo que se hace en la escuela en sus casas. Y solamente voy a tratar de darle a cada uno un beso y un abrazo porque estamos de cumpleaños. Entonces un feliz cumpleaños a cada uno ya con la escuela porque esta es nuestra segunda casa. y que yo lo tengo. Muchas gracias. Y nos acompaña un día de forma especial el señor Francisco Salgado, periodista. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Salgado, soy periodista y llevo 20 años de carrera periodista. ¿Cómo fue tu vida de estudiante? Bueno, yo de estudiante separo dos etapas. Mi primera capa en el colegio de Cámero Manchico, de primero a segundo básico, primero medio, que fue un desastre. Afortunadamente, como primero medio, me di cuenta que la única forma de salir adelante es forzar, estudiar. Empezó a ir bien, recorrieron la enseñanza media, ir a la actitud, estudiar periodismo. Aprovechen sus colegios, que les vaya bien. Aprovechen a sus profesores, que son gente valiosa, que se esfuerzan por ustedes, que les quiten su enseñanza. Si ustedes aprovechan eso desde chico, les aseguro que les va a ir muy preocupados en la vida. Porque el desarrollo integral de nuestros estudiantes es el gran objetivo que tenemos alcanzado. Hoy se presenta en este escenario un grupo de niñas y niños, del séptimo año básico, quienes nos entregarán primero una presentación y luego el baile, el cotidiano. Hace mucho, mucho tiempo, existían dos serpientes, gigantes, el tenecéis y el tenecéis. La isla de Pascua es una isla de Chile ubicada en la Polinesia. Entre sus tradiciones están sus bailes y hoy los niños y niñas del primer año básico nos entregarán una muestra de esta particular cultura. La lengua de señas o lengua de signos es una lengua natural de expresión. Con la cual personas carentes del sentido de audición pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social. Hoy nos entregan una muestra de esta particular forma de comunicación un grupo de estudiantes de quinto y tercer año básico. Un mundo legal, un mundo legal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie se suspirá. Hoy vamos los bolsas de luz que lejos va y nunca ya sabrá durar. La Escuela Santa Fe hace mucho tiempo ha procurado mantener vivo los valores folclóricos La Escuela Santa Fe hace mucho tiempo ha procurado mantener vivo los valores folclóricos Agradecemos la participación de todos, alumnos apoderados, en especial Don Francisco Sagredo, Señora Jimena, Don Pablo, será hasta siempre La Escuela Santa Fe Espero que les haya gustado nuestro evento de la Escuela Santa Fe, nos vemos en otra oportunidad, adiós Agradecemos la participación de todos, alumnos apoderados, en especial Don Francisco Sagredo, Señora Jimena, Don Pablo,